¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! La gente se bajó de carros. Una mujer graba desde una azotea. Desde ahí es testigo del terror. Según las autoridades, fueron más de 100 disparos. Hay una placera aquí donde hacen los bailes. Es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Al menos 17 hombres y tres mujeres fueron asesinados. Ocurrió en el Salón de Eventos El Paraíso, en Sinapecuaro, Michoacán. Según las investigaciones, un grupo armado llegó al lugar donde había peleas clandestinas de gallos y atacó a la gente reunida. Ahí dicen que se vive una pesadilla. Ese temor, ese miedo, pues prácticamente no es solamente aquí, es en todo el país. Se está viviendo estas situaciones, desgraciadamente. En Michoacán mantienen una guerra por el territorio, el cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles unidos. El propio presidente de México, quien una vez aseguró que en este país ya no hay masacres, aceptó que esta lo fue. Masacre de un grupo contra otro. En un palenque clandestino. En lo que va del año, solo en Michoacán se han cometido 16 multihomicidios, en los que han perdido la vida 68 personas. En febrero fueron fusiladas 17 personas, en San José de Gracia, también Michoacán. Según el gobierno del estado, es la reacción de los criminales por el combate al crimen. Estamos rompiendo con inercias del pasado y pues estamos viendo reacciones violentas. Lo cierto es que aquí les ofrecían el paraíso, pero fue un infierno. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.